Próxima estación Próxima estación Para que sepas que siempre estaré esperándote Gracias cariño, aunque esta distancia me separe de ti, siempre estarás junto a mí De Camillasta, con amor Salay Salay, zapatitos blancos que allí no hay Mando un regalito a mi Salay, zapatitos blancos que allí no hay Solo te pido que tú al bailar, nunca te olvides de enamorar Solo te pido que tú al bailar, nunca te olvides de enamorar Cien por ciento Salay Padrín Cien por ciento de lo mejor Cien por ciento Salay Padrín Cien por ciento de lo mejor Y con mucho cariño, para mi querida fraternidad Cien por ciento Salay Padrín Cien por ciento de lo mejor Tien por ciento Salay Padrín Cien por ciento de lo mejor Salay La lejanía me hace llorar Pero el Salay me hace alegrar Tantas fronteras logré cruzar A otro mundo para bailar Mando un regalito a mi Salay Zapatitos blancos que allí no hay Mando un regalito a mi Salay Zapatitos blancos que allí no hay Solo te pido que tú al bailar Nunca te olvides de enamorar Solo te pido que tú al bailar Nunca te olvides de enamorar Cien por ciento Salay Madrid Cien por ciento de lo mejor Cien por ciento Salay Madrid Cien por ciento de lo mejor Ay, caray Rompe taquitos, taquitos, Salay ¡Jajajajai! ¡Jajajai! 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 Cien por ciento Salay Madrid Cien por ciento de lo mejor No se pide que tiene nada ¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja!! Cien por ciento Salay students ¡Jajajajajajajajajaja! Cien por ciento Salay ¡Jajajajajaja! Tres, 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 una, dos, tres. Aquí, aquí, aquí. ¿Estoy haciendo bien la trenza? ¿A qué vale esto? ¿Qué me encontré? El porciento de lo mejor.